Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura. Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López. Impulsan el nuevo modelo de transferencia de tecnología en campo de productor a productor. Serie Innovadores del Río Lerma. Video 8. Uso del Crédito Agropecuario. Buenas tardes, señores productores. Mi nombre es Marco David Navarrete Becerra. Continuando con los videos que venimos haciendo con el equipo de aquí de FIRA de Morelia, Michoacán. El día de hoy toca el tema del crédito agropecuario. Es un tema muy importante dentro del proceso de producción. Ya que como productores para tener un buen rendimiento, pues el día de mañana todos ocupamos de un crédito agropecuario. Es bien sabido que todo el mundo tenemos un dinero para tenerlo a la mano cuando se ocupe o se requiera en dado momento. Sin embargo, pues siempre hay actividades o algunas otras cuestiones que nos rebasan un poco con lo que contamos. Es ahí donde entra la parte importante y fundamental del crédito agropecuario. Aquí en la zona, igualmente yo también pertenezco a una SPR como productor, donde cuento con el acceso a dicho crédito agropecuario. ¿Para qué? Para ayudarnos en el proceso de producción. Entonces, pues es, como les comento, es una parte importante dentro de, para obtener buenos rendimientos. Porque si nos quedamos en dado término o en dado plazo con actividades que nos faltan por realizar, pues todo el mundo tenemos que contar con ese crédito y que es de muy buena ayuda para seguir con las actividades dentro del proceso de producción de, ya sea maíz o suargo, o en este ciclo que estamos, pues en otoño e invierno para trigo. Y desde el punto de mi vista, pues es un gran apoyo el crédito para ayudarnos en las actividades. Por ejemplo, yo en mi caso, cuento con ese apoyo dentro de una empresa que está aquí en la zona de Pastor Ortiz, Michoacán. Entonces, yo recorro ese crédito y al momento de mi cosecha, pues ya nada más vendo mi grano y se le paga pues la parte correspondiente para el crédito, para así seguir pues en función para el siguiente ciclo. Y pues seguir pues trabajando de buena manera. Y como les digo, sobre todo aprovechar los créditos para el alto rendimiento. Por último, para hacer la invitación a todos los productores, para que en este año se nos unan al programa de productor a productor que viene desarrollando FIRA por medio del equipo que está a cargo dentro de las zonas, a seguir avanzando en esta cuestión de la agricultura. Buenas tardes, señores productores. Mi nombre es José Tono Chávez Hernández. En este caso vamos a hablar con respecto a la cuestión del crédito. Los productores para solicitar este crédito no hay más que tengan que acudir a la oficina, pues cumpliendo con ciertos requisitos, principalmente sus datos personales. La SPR para tener una garantía de pago del productor, pues siempre le está solicitando una garantía física. Digamos que puede ser una factura, un título, cualquier otra propiedad que pueda justificar con un documento. Tenemos un fondo de seguro agrícola. Este fondo de seguro agrícola es una asociación de productores. No es un seguro particular, es un seguro de los productores. Esos productores, después de dos años de producir, sacando crédito con la comercializadora, se les mete dentro del fondo como socios. Es una gran ventaja porque en este caso el productor no queda desprotegido a la hora de tener un siniestro. El tipo de seguros son varios, pero principalmente el seguro que más solicita el productor es un seguro a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? El productor únicamente asegura la suma asegurada que la empresa le está proporcionando para la siembra. Sabemos que ahorita en estos tiempos los insumos son muy caros. Las sumas aseguradas para producir una hectárea andan arriba de 45 hasta 50 mil pesos. Esto lo vemos porque hay productores que no aseguran y entonces, aunque sea dinero personal, de todas maneras tienen que asegurarlo, o sea, tienen que protegerlo. Porque de otro modo, pues se van a quedar sin nada. Entonces este tipo de seguro que tenemos aquí en SPR les cubre riesgos climatológicos, plagas y enfermedades, incendios. En algunos casos, por ejemplo, en el maíz, claro, con un costo extra, pues está asegurando también sequía. Es una invitación para todos los productores que quieran acercarse y solicitar un crédito y también que puedan asegurar sus cultivos. De esta manera les puede ir un poco mejor y darse unos buenos pesos. Confira, sí se puede. Confira, es posible. Gracias.